¡Que nadie me moleste! ¡Ahora quiere soltarme! ¿Verdad? No soy italiano, lo reconozco. ¡Solo era una farsa! ¿A nadie le interesa un hipnotizador británico? No me importa. Le daré todo lo que quiera. Quiero que se calle. ¿Sabes? Nunca ha... He hecho que me soltaste. ¿No es...? ¿Cómo se atreve? ¡Soy hipnotizador! ¡La encontré! ¡Coño! Pero te quieres, puto... Ahora se va a quedar libre porque... No estoy inconsciente. ¡Me está haciendo mucho daño! Ahora también te digo, en el proceso en el que lo llevamos... Estamos destruyendo media ciudad. No sé yo quién es peor. No sé yo quién es peor. No sé yo qué traigo. No sé yo. ¡Ét pañer! No sé yo! No sé yo qué traigo. No sé yo lo que voy a dar. No sé. No sé yo qué traigo. ¡No! No sé yo qué traigo. ¡Gracias! ¿Por qué me ha dejado hacer esto? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo dudes! ¡No es la última misión! ¡No podemos abandonar la orden, señor! ¡Nos buscarían! ¡Bueno, no prefieres eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo no pienso permitirlo! ¡No vamos! ¡Suscríbete! ¡Ya! 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 No, no, no. Ok. Ok. Un pavo se ha muerto. Inercia. ¿Qué ha pasado? ¿Te gastaste frita? No, 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 no. Bueno, sí. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo ya me adelanto a tu... A mi... No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Soy quien acepta a las calles de Londres. Soy quien acepta a las calles de Londres. Hijo de puta Uso hacks Soy un fantasma, un demonio, el terror de la noche Soy el terror de Londres Que hijo de puta Pión, pión Tendrás que hacer algo más que eso Bueno, a ver si A lo mejor esa animación hubiese estado guapa Pero como me he caído Para mí solamente ha sido Ver una cristalera Fantasmas ahora goza de buena fama Somos la luz de la razón En un mundo cegado por la superstición Pero me parece haber visto a un fantasma de verdad ¿Lo cree con certeza? Esa es la pregunta Digamos Que los fantasmas que nos atormentan No son más que nuestros propios miedos En forma de apariciones Lástima, me encantaría ver a un fantasma O a un duende Propongo un brindis Por los valientes gemelos Que han ayudado al Club de los Fantasmas La señorita Evie Y el señor Jacob ¡Salud! No toca el suelo A ver Hijo de puta Tú y yo vamos a tener un problema ¡Vamos a tener un problema! Hostia, 30 30 cuchillos Nada, Shilling Bocos Me parecen, la verdad Y por cierto, al final Porque no me quedó muy claro ¿Al final vas a venir? ¿O no? ¿O no? ¡Gracias!